¡Suscríbete al canal! 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 Es que nada, un sabaco es de tal león Você no va a querer que yo llegue no final Opa, opa, opa ¿Quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura tendrás bien lejos si estás de mí? ¿Quién sabe por dónde andará? 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!